Hey, what up, negro? Ya lo dijo un groupie. Eso es todo, groupie. Tres minutos de 4x4 entre Fran, Alex y Chango. Empieza Alex, Chango, luego Fran y tres minutos 4x4. Temática redes sociales, ¿ok? ¡Solta laquila! Quiero a todo el mundo animando y dando entrada, por favor. ¡Hola, bro! ¡Ok! Quiero a todo el mundo animando y dando entrada. Ya se prendió esto, ¿ok? ¡Todo el mundo! ¡Dicen tres, dos, uno! ¡Préndelo! Ahora ya, pendejo, llegó el de la actitud. El que los va a matar, mi negro, y lo hará sin calambús. El UNES está violada, la suben para YouTube. Después la recortan, puto, y se va para el Facebook. ¿Se va para el Facebook? Pues no sé. Eres tan pendejo que viniste contra este docente. Te viene enseñado sobre redes sociales. Ya este wey clavado en el YouTube va a quedar sin canales. Ok, y ahora sí al chango yo me lo voy a destrozar. En las redes sociales yo lo voy a humillar una carita. Le vamos a tener que poner. Está tan feo y la cara al lado de él. ¡Cambio! Se trabó este men, no pasa nada a mi es, wey. Es la primera vez que tú vienes y tiras el freestyle. Pero esta voz va rapeando y yo tiro de internet. Me toco un chango. No le di like al puto, anima el planeta. ¡No! Le diste like, pues yo le di me divierte. Eres un pendejo, por eso te pusieron braques de los dientes. Vanas pa' pura verga. La regla. ¿Me entiendes? ¡Cambio! 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 ¡Cambio!